...dicen que España esconde muchos tesoros a lo largo y ancho del país... ...y no se equivocan, las cuatro villas de Amaya es uno de esos destinos especiales y mágicos... ...que conserva todo su encanto precisamente por los secretos que esconde. Hacer senderismo por las cuatro villas es toda una aventura... ...ya que cuando menos te lo esperes, te toparás con lugares que nunca te habías imaginado... ...como la Casa Museo de Salaguti, creada por el propio artista... ...y en la que se recogen muchas de sus obras. La comarca esconde algunas de las mayores joyas arquitectónicas de Burgos... ...como la Iglesia Gótica de Santa María la Real, en Sassamón... ...la tercera iglesia más grande de Burgos. Al entrar, te sobrecogerá su imponente arquitectura... ...así como los cuidados detalles que forman su decoración. Si por algo destacan las cuatro villas de Amaya, es por ser el destino perfecto... ...para una escapada rural en familia. Sus cuidados centros de interpretación servirán tanto de diversión... ...como de aprendizaje para pequeños y mayores. Uno de los más populares es Mediebum, un lugar en el que los visitantes... ...descubrirán cómo era la vida en Amaya durante la Edad Media... ...un completo viaje al pasado para toda la familia. En él, los niños podrán desde convertirse en auténticos legionarios... ...hasta construir arcos romanos, sin que se caigan, claro. En Castrojeriz nos adentramos en Jacobeus... ...donde podrás descubrir el secreto del Camino de Santiago. En esta escuela de peregrinos, podremos descubrir los preparativos... ...que hacían los peregrinos ahora y antes... ...los peligros a los que se enfrentaban... ...y los misteriosos símbolos y leyendas del camino. Y qué mejor manera de finalizar el viaje... ...que desde la cima de la Peña Amaya... ...sobre la llanura burgalesa, se eleva imponente... ...esta enorme atalaya de más de 1.300 metros de altitud. Es el lugar perfecto para contemplar el precioso paisaje... ...y despedirte de un destino con encanto... ...al que seguro volverás... ...las cuatro villas de Amaya.